Durante ocho años, el Oktoberfest ha sido una oportunidad para emprendedores de Jalapa y otros municipios de presentar sus marcas tanto de cerveza artesanal como de otras bebidas regionales, además de dar a conocer diferentes propuestas de gastronomía. Bueno, ahorita afortunadamente tenemos 14 expositores de cerveza, pero realmente lo que tratamos de mantener entre 10 y 14 propuestas y aunque algunos se han mantenido durante los ocho años del festival, siempre han tratado de traer estilos diferentes, que la gente no pruebe siempre lo mismo, a lo mejor el estilo que más les consumen lo traen y de ahí varían otros tres, por ejemplo, ahorita vienen los amigos de Valerosa que traen una hipa con bugambilia. La cerveza de bugambilia la hicimos especialmente para este evento, es una cerveza experimental, es una cerveza hipa americana, nada más que le infusionamos lo que es la flor de bugambilia. Tenemos esta de café, tenemos de trigo y tenemos una American Pale Ale que la bautizamos como frutos tropicales. En enero del siguiente año vamos a cumplir ya tres años y esperemos que para agosto del siguiente año tengamos otros tres estilos más. En este evento, las diferentes carnes y embutidos asados no pueden faltar, como las salchichas elaboradas de forma artesanal, las hamburguesas y hasta tacos al pastor con un toque peculiar. Tenemos la novedad de nuestro pastor, que es pastor Altamarindo, una novedad y la verdad que ya lo pusimos a la venda y la verdad ha sido aceptado muy bien por los clientes, entonces lo traemos a este evento y yo creo que va a ser una excelente combinación con la cerveza que se va a manejar el día de hoy. Es una salchicha de pierna de cerdo elaborada en casa, embutida en casa, las fabricamos de varios estilos, ahorita traemos una salchicha tipo bratwurst que es estilo alemán. Creemos que la combinación perfecta siempre es una buena cerveza y una hamburguesa bien preparada, nosotros manejamos desde que es el pan artesanal, igual la carne nosotros la preparamos con una receta de la casa, además de eso venimos con María Variedad. Fueron 14 expositores de cerveza, 10 de comida, 10 artesanos y 4 de bebidas espirituosas provenientes de Jalapa y otros municipios del estado los que participaron en este 2024. Héctor Juanz, RTV, más noticias.